Música Último bloque de Mundo Agro y como habíamos prometido vemos ya mismo el informe CREA Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales Estamos donde el campo impulsa las economías regionales Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país Buen día a todos, la verdad que es un gusto volver a compartir este espacio con todos ustedes Y un poco en el día de hoy contarles de un viaje de capacitación que hicimos con productores y técnicos CREA Hace unos 20 días anduvimos recorriendo Estados Unidos Y bueno, tratando de ver el negocio como está para este año y para el futuro Y la verdad que nos llevamos un par de sorpresas La primera sorpresa es, o habría que buscarla en el caso del etanol Como todos sabemos un tercio de la producción americana de maíz se muele para hacer etanol Que después se mezcla con las naftas Y les decía, la primera sorpresa fue ver que han llegado a un tope máximo de uso de maíz para etanol Si uno mira 5 o 6 años atrás, 20 o 25 millones de toneladas de maíz se usaban para etanol Y si miramos esta campaña, son 130 millones de toneladas O sea que hubo un crecimiento exponencial Si uno mira la cantidad de plantas que se formaron para producir etanol El crecimiento también es así de grande Y ahora lo que se ve es que se ha llegado al corte obligatorio de casi el 10% de las naftas en Estados Unidos Entonces un poco los lobistas de etanol y los productores de maíz Están luchando para tratar de llevar el corte al 15% Porque si no, el mercado interno ya estaría con el cupo máximo Es esa una de las salidas, aumentar al 15% el uso de etanol en las naftas O buscar mercados de exportación Algo están exportando, pero es un mercado absolutamente inmaduro Que están buscando nuevos clientes Pero bueno, es un mercado para desarrollar Y en el tema de llevar al 15% el corte Se están encontrando con un lobby contrario al que los productores de etanol y de maíz tienen Que son el lobby muy fuerte de los petroleros, de los ambientalistas y de las automotrices Esto que quiere decir Estas instituciones o estos empresarios no quieren aumentar el corte de etanol Y se están peleando obviamente con las armas institucionales que ellos tienen para no aumentarlo Creo que pasa un poco por ahí el tema A fin de año viense todo lo que son los subsidios para el etanol Y creo que la noticia importante es que si no hay un aumento del corte de naftas con etanol Hemos llevado a un consumo de maíz techo para este producto Veremos cómo sigue la película O desarrollando más la exportación O aumentando el corte para etanol Pero esto lo sabremos en los próximos meses Por otro lado los exportadores de maíz Y ahí estuvimos en US Grain Que es una institución que exporta maíz O promociona las exportaciones de maíz al mundo Están muy preocupadas porque debido a la cantidad de maíz que se usó para etanol Estados Unidos ha dejado de participar en la forma tan importante que lo hacían en el mercado de exportación Y están saliendo a buscar nuevos mercados Nuevos mercados que han perdido con Brasil, con Argentina Y parte con Sudáfrica Entonces Estados Unidos nuevamente empieza a ser un exportador agresivo de maíz pensando en el futuro Todo esto que les conté no va a repercutir en el mercado disponible ni para el año que viene Pero sí hay que tenerlo en cuenta para lo que son los próximos años Con respecto a otros temas que hemos visto en este país Anduvimos por los campos La verdad que los cultivos según los que nos contaron No están tan buenos como el año pasado Pero realmente se ven buenos Imaginemos que la producción de maíz en Estados Unidos Pasó de 10.000 kilos a 9.300 kilos promedio nacional Si bien es una pérdida importante a nivel país A nivel lote casi que no se distingue ese cambio de producción Y obviamente que los maíces son muy buenos La verdad que fue un viaje muy interesante Donde hemos aprendido mucho Y sobre todo en el tema institucional Como país tenemos mucho para aprender Yendo a temas locales Creo que lo más importante es todo este nuevo proyecto Para lo que son las exportaciones de maíz y de trigo Hay cierto consenso entre la actividad privada y el Estado Para que se pueda exportar trigo y maíz libremente O casi libremente Con certificados de exportación y demás Está todo en veremos La verdad que no nos animamos a dar una opinión Hasta que no veamos la letra chica Pero creo que se ha avanzado mucho en esto Y bueno, creo que puede cambiar un poco La comercialización de sus dos productos No sé si para bien Pero puede cambiar un poco Sobre todo para maíz Porque en trigo estamos muy sobre las cosechas Esperemos para el próximo video Tener novedades sobre esto Que creo que pueden ser muy alentadoras Si llega a funcionar para el caso de los cereales Y contarles estas nuevas noticias Para más información o cualquier duda Estamos siempre dispuestos a contestar Muchas gracias Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima Una puerta abierta al negocio ganadero Remates en el mercado de Hacienda Córdoba En La Perla En la provincia de La Rioja Y Cruz del Eje Teléfono 442-96-78-Córdoba Con esta información ponemos punto final A la presente edición de Mundo Agro Nos reencontramos en el canal del campo Sembrando Satelital Mañana con toda la información Para el productor agropecuario Muchas gracias por acompañarnos Debo con el productor agropecuario 2 Un mille de telecomunicaciones Un mille de它 2 Sol Un mille Min Un mille Debo Sl Un mille Dos Muchos Un mille Un mille Gracias por ver el video.